Puedes que te llame así mi salvadora Porque estuviste a la hora y en el sitio pa' salvarme Puedes que te llame mi descubrimiento Tú llegaste cuando el cuento se torcía en ese instante Puede que llegara en el momento idóneo Porque todo era un demonio hasta que apareció mi ángel A Natalia la conocí y nosotros nos conocíamos del pueblo Y un día decidimos quedar y pues quedamos en el bambú Y ya se pidió una Coca-Cola cero y yo otra Se quedó la Coca-Cola totalmente sin bambú A Juanjo lo conocí en el pueblo Pero hubo un tiempo que no sabía de él Y un día lo vi por Instagram y le dije No sé, pues le dije Y a raíz de Instagram él me contestó una historia Y al día siguiente coincidencia Lleva siempre a lo mejor por lo menos 4 o 5 años Y lo veo ese día Pues yo siempre voy a correr a las 9 de la mañana Pues esa mañana lo veo que se baja del coche y digo No puede ser Y fue una cosa así como que nos miramos y dije yo Y ya a partir de ahí empezamos a hablar esto y lo otro Y pues nada, pues fue turbulenta la cosa No fue como lo dices que en los principios son bonicos No, el nuestro no fue bonito Pero bueno, aquí estamos Lo que más me gusta de Natalia es su forma de ser Es una persona que lo que tiene un corazón Que no le cae en el pecho y tiene mucho carácter Pero la verdad que con el corazón que tiene Lo buena que es y da la vida por los demás Para lo que necesite Y eso le hace que sea una persona especial Lo que más me gusta es su paciencia Aunque él diga que no Tiene mucha paciencia y su tranquilidad Porque yo soy un torbellino Y él me da paz en los sitios que yo cuando me pongo nerviosa Y es la tranquilidad que tengo en él Natalia tiene manías No tiene muchas manías la verdad No es una persona maniática Que manías no tiene Es muy maniático Tiene manías de tenerlo Es muy perfeccionista Lo siento perfecto Tiene que tener No puede Un cuadrico no puede estar así Con todo en general Es muy perfeccionista Carla es El amor de nuestras vidas Es nuestra hija Es lo que cuidamos Por lo que trabajamos cada día Y seguirá siendo así Toda la vida Bueno, para mí Carla Ha sido un descubrimiento Para mí es mi hija O sea, yo es mi hija En todos los sentidos En todos los aspectos Y es mi alegría de día a día Es muy importante para mí Es la que nos da la fuerza A los dos para seguir En el camino Yo mandaría un mensaje Aunque no te doy físicamente A mi madre, la verdad Me encantaría que estuviese Este día tan especial aquí con nosotros Pues la desgracia de la vida No va a poder estar Pero La echamos de menos cada día Y la verdad que Me ha enseñado unos valores Que a día de hoy Los tengo muy presentes Que mi abuela seguro Como me esté viendo Tiene que estar muy orgulloso Mi abuela María Y a la madre de Juanjo A mi suegra Ella donde esté Tiene que estar orgullosa De que Su nieta y su hijo Estén así Porque al fin y al cabo Ella Para Carla y para Juanjo Son las manos y los pies De ellos dos Y siempre lo van a ser Y espero que esté orgullosa De la familia que estamos creando Y eso No mucho más que tampoco Mi sueño es Tener la felicidad cada día Que creas que no Este mundo está complicado Cada vez hay más estrés Se le dan más importancia Hay cosas que no lo tienen Y cada vez Se tiene menos esa felicidad Para mí Tener esa felicidad Esa paz mental Es el sueño que tengo cada día No No busco ni grandes éxitos Ni nada Solo la felicidad De cada día Salud Solo pido que seamos felices Y que dentro de 20 años Estemos aquí contigo también Haciéndonos Otra boda Unos dijeron que llegaste tarde Y que en ti lo aposté todo Cuando no esperaba nada Unos dijeron que llegaste tarde Y yo diría que justito a tiempo Para salvarme de este contratiempo Que se me puso delante Unos dijeron cosas positivas Y otros dijeron cosas no tan buenas Pero tú me sacaste de la quema Para enamorarme encima Unos dijeron que llegaste tarde Y yo diría que justito a tiempo Para salvarme de este contratiempo Que se me puso delante Unos dijeron cosas positivas Y otros dijeron cosas no tan buenas Pero tú me sacaste de la quema Para enamorarme encima Que no importa lo que digas Si tú eres mi salvadora No importa lo que digas 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 No importa lo que digas